La Fiesta Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño yo le digo que la quiero Pero no es con toda la alma solamente yo le presto el corazón por un ratico Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completitos Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completitos Negra no me celes tanto, déjame gozar la vida Negra no me celes tanto, déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida pero yo te alegro con mi canto Es lindita, ay mi amor Oiga compadre Álvaro Y aliste en el sancocho Es lindita, ay mi amor Cuando salgo de parranda muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tenerte siempre bien conservadita Como ya tú me conoces te agradezco me perdones y regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariñosa y complaciente Pero nunca me recibas con desaire porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desaire porque así tendré que irme nuevamente ¡Oye Guillo! ¡Oye Juanita! ¡Oye Guillo! ¡Oye Guillo! ¡Oye Guillo! ¡Compadre Camilo Rivera! ¡Dimelo! ¡Dimelo! ¡Déjame gozar la vida! ¡Deira no me se le tanto! ¡Déjame gozar la vida! Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Maestro Leandro Díaz, buenas noches Buenas noches Leandro, bienvenido Dalejo Oye Armarito, a donde va, a donde va con esa morena Me siento no se ha acabado Oye Armarito, caramba Oye Juanjo, oye siempre, siempre Armarito siempre se pierde Muy bien, muy bien Tengo otra canción que es peor Tengo una canción que es peor Tengo una canción que realmente está peor Tengo una canción que es peor Gracias.